Escucharemos ahora del himno de la batalla de la república, Jesús, mi salvador, en un arreglo de Vígara Wimhouse, dirige el maestro Juan Milton Melasco, acompaña al órgano la señorita Marilena Silva y al piano el señor Esteban Alba. Amén. 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 Jesús mi salvador Gloriorio, aleluya Gloriorio, aleluya Gloriorio, aleluya Jesús mi salvador Amén Amén Gracias por ver el video